Jorge Real decidió contar la difícil situación que está viviendo América TV desde su cuenta de Twitter, en donde reveló que programas nuevos se ven obligados a ser atrasados por falta de escenografía o estudio, tal como lo es el caso de Marcelo Tinelli con el estreno del Bailando 2023 o con el programa de Mariana Fabiani. Complicados los debuts en América TV. Se atrasó una semana el estreno de Mariana Fabiani. No conforman los pilotos y no le pegan a la escenografía, comenzó diciendo el tuit del conductor de Argenzuela y luego apuntó contra Tinelli, lo de Cuervo Tinelli es peor. No tiene estudio. Caídos los de Canal 9 fue por Cuyo, en Martínez. Pero ahí tiene que negociar con Nacho Viale y la moneda de cambio es Mirta en América, lanzó. Finalmente, Jorge Real brindó más detalles acerca de las dificultades que vive América TV. A eso se le suma que ningún proveedor quiere trabajar para el conductor si no aparece la tarasca antes. Cheques no, porque tienen la mala costumbre de volar. Por ahora, la única muestra de la nueva gestión es Alf. Y no arrancó muy bien. Ampliaremos, cerró. Jorge Real se burló de Marcelo Tinelli sobre la lista de participantes del Bailando 2023 durante el programa Argenzuela. Jorge Real dejó en claro que no le gustó en lo absoluto la lista de las figuras que están participando en el Bailando 2023, al realizar unas polémicas declaraciones. La lista de los que van a participar este año es como la lista de convocados de la selección de Trinidad y Tobago. Es la lista de Trinidad y Tobago pero encima para jugar un amistoso, no un partido oficial, y un amistoso contra los suplentes de Trinidad y Tobago, no contra Argentina, expresó Picante. Luego el periodista añadió otra polémica comparación, es la selección de Haití en Alemania 74. La verdad, esto confirma que el poder de convocatoria tanto de Tinelli como de América es realmente espantoso, cerró Jorge Real sobre la incorporación de Marcelo Tinelli como gerente de la empresa. D.M. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!